Son ya 50 años prestando ayuda humanitaria y salvando vidas. Hoy, el mismo día en que la ONG Médicos Sin Fronteras cumplía su medio siglo de servicio, el barco de la organización, el Geo Barrens, rescataba a 273 migrantes en el Mediterráneo. Un ejemplo de lo que esta ONG, fundada en 1971 por un puñado de jóvenes médicos franceses durante la guerra de Biafra en Nigeria, viene haciendo desde entonces. Hoy día, Médicos Sin Fronteras cuenta con 64.000 empleados en 88 países, pero ha mantenido sus principios y su independencia y sigue prestando asistencia en los frentes más difíciles también contra el COVID. Se dice pronto, medio siglo de acción médico-humanitaria, de conflictos, de epidemias, de desastres naturales. Conectamos a Buenos Aires con la directora general de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, Josefina Martorell. Señora Martorell, bienvenida, es un gusto. Vamos a ver, ¿cómo ha cambiado el trabajo de la organización con la pandemia? Bueno, la verdad que la pandemia hizo que nuestro trabajo se tuviera que adaptar a momentos muy difíciles, sobre todo nosotros nos llamamos Médicos Sin Fronteras, y fue un momento en que muchísimas de las fronteras se cerraron y siguen aún habiendo dificultades para acceder a ciertas poblaciones. Al principio tuvimos problemas en el corte, digamos, de los suministros, tanto médicos como logísticos, pero también de poder llevar nuestro staff internacional de una misión a la otra. Por suerte o afortunadamente nosotros contamos con los 65.000 trabajadores y trabajadoras de la organización, el 90% de las personas son reclutadas localmente, entonces contamos con todo ese personal nacional para seguir llevando actividades en nuestros proyectos en todo el mundo. Así que nos adaptamos de maneras creativas, como siempre, en los 50 años pudimos realmente superar obstáculos y desafíos y lo seguimos haciendo. Vamos a hablar un poco más, si le parece, de esos obstáculos. La migración, por ejemplo, sigue siendo una herida abierta en muchos países de América Latina, donde este año 14 millones de personas han visto cómo sus sueños se rompían por violencia, por discriminación. ¿Cuáles son los países que plantean para ustedes los mayores desafíos? Bueno, si hablamos de lo que es nuestra región de América Latina, tenemos que hablar de Venezuela, tenemos casi 6 millones de desplazados venezolanos, de migrantes, de solicitantes de asilo, de refugiados, de los cuales 4,6 millones están acá en la región y casi 2 millones están en Colombia, que ya tiene una situación bastante difícil, una situación interna bastante complicada. También nos preocupa, obviamente, los migrantes del Triángulo Norte de América Central que están trasladándose a Estados Unidos, se lo intentan trasladarse, realmente son víctimas de todo tipo de abusos y violaciones y llegan a perder la vida en los mismos casos. Estamos presentes con la organización en el Estrecho de Darien, que es una parte de este paso que se tiene que hacer por Panamá. Y realmente lo que estamos viendo son condiciones súper precarias, gente que es víctima de torturas, tiene que caminar muchísimos días en la selva, no solamente personas adultas, sino también con todas sus familias. Y ahí estamos llevando atención médica, pero también en salud mental. Vamos a ver, 50 años después, millones de personas en todo el mundo siguen sufriendo crisis y violencia extrema. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la selva del Darien y lo peligrosa que es esa ruta. ¿Cuáles son los criterios para decidir quién recibe la ayuda? Bueno, es muy buena pregunta, porque realmente nosotros vemos que las necesidades médico-humanitarias a veces parecen infinitas, pero nuestros recursos como organización son finitos. Entonces, nosotros hemos hecho como una opción que la mantenemos a través de los años de ser independientes de cualquier poder político económico y más del 97% de nuestros ingresos viene de personas y de organizaciones, digamos, pero privadas, no son fondos institucionales. Esto nos permite poder definir con independencia dónde actuar, cómo actuar y por cuánto tiempo quedarnos. Entonces, las decisiones están bajo criterios e indicadores médico-humanitarios y las vamos revisando continuamente. Entonces, abrimos un proyecto, una intervención y tal vez tenemos que cerrar otra. Y hay países donde lamentablemente hay una situación de emergencia que ya viene hace muchísimos años. Lo que sí quiero decir es que hoy estamos cumpliendo 50 años de vida y lo que tenemos que decir es que no hay nada que festejar. Lamentablemente, el que nosotros sigamos existiendo y tengamos que seguir existiendo por otros años es el fracaso del sistema mundial, ¿no? Estamos presentes porque nadie más está en algunos lugares porque el sistema económico mundial ha fracasado de alguna manera y ha dejado muchísimos excluidos y personas vulnerables en todo el mundo. Médicos Sin Fronteras cumple 50 años, un aniversario lamentablemente en el que no hay motivo de celebración. Josefina Martorell desde Buenos Aires, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Un saludo.